buenas noches cariñosamente saludos estoy haciendo este vídeo aunque ya he hecho vídeo de mi colección lo estoy haciendo para una compañera que habla español y me lo pidió porque no entendía los nombres de los perfumes yo solo lo sé en inglés pero si puedo hablar un poquito hay perfumes aquí que no los tenía afuera hay otros que los tengo en caja porque me da un poquito de vergüenza señalos todos de una vez pero esos son los de la casa de sillaje sillaje cuando lo digo sillaje se llama sillas sillaje es deletreando lo en español como silla de s y l la casa de sillaje y estos son los cupcakes esta es una edición especial de mickey mouse yo creo que ya yo le dije los nombres creo que ella ya tiene una idea más o menos de estos este es mi persona favorito va a carabouche refuer y este es el extracto del perfume que casi un poquito más a mil dólares estos son como 250 este es agente fluir y gold silver entonces estaba riéndome con ella porque yo le dije que lo más lo más que me gusta es carolina herrera y ustedes pueden ver que hay estar que me regaló mi amiga estas son las cinco monjas y yo no lo saco porque todo aquello que yo tengo doble pues yo he tratado de guardarlo y esconderlo pero nada vamos a comenzar por acá estas carteritas se llaman decadence de mar jacob esta es la original decadence esta es la divine decadence divina y esta es la historia la el uso de cadenas como la agüita como la eo el uso de cadenas no sé cómo decirlo pero es como más clara como más liviana esta es la misma que creo fantastic se llama esta edad que está se llama la llora y no está en la vida y esta es la ley o la que tiene la punta clarita que tiene dulce de leche entonces acá está el cast atrás estamos con uno de las creaciones del gran famoso perfume perfume que el que hizo para carácter al sol y a de perfumes el maestro a mis espacios que eres el creador de verificar bueno en roma esto es que hay que tenerlo esto hay que tenerlo en su colección se lo digo de corazón mongolán este es el el de toilet tiffany opium black opium tremendo perfume aquí está vulgar a vulgar y a jasmin no valenciaga flora botánica voy a ver si hago dos vídeos allá atrás está el original de michael kors que llevo con años usándolo gucci en bim y ya no están enmarcados o está bastante caro bastante caro este echador el grandotote que me lo regaló mi hijo porque se me ha acabado este es otro de mis favoritos dior attic y esto también es your attic tiene otro nombre pero siempre se me olvida quien se llama diorare pero tiene otro nombre este es woman de ross morin que no hace por aquí hay otra cosa por acá que se me ha olvidado no no creo no bueno entonces vamos a seguir acá bueno aquí al frente le tengo mis y porque yo estoy muy enamorada de los y si el más que me gusta es el apasionado el passion es apasionado el rojo lo tengo de 5 11 cuando vean 5 11 saben que me encanta aquí está así al fiore eso es lo más delicado lo más delicioso lo más bello este es el intenso y este también es intenso acá el color alambre muy rico que salió este año 2021 y este es el sí original entonces acá están los prada este es el de los este es el prada cambio original este es el prada floral este es el para que es creo que sí porque así así lleva y este es el así que entonces aquí atrás tenemos uno de los perfumes más famosos que existen todos llegaban a live blue intense número uno en muchas muchas personas lo utilizan bastante este es nuevo de dos de gabbana huele delicioso de lleven chip play está descontinuado pero es mi persona favorito sólo sigo comprando un poquito más caro pero si lo sigo comprando sugar se quien yo creo que algo de azúcar se me olvidan el nombre este es armánico este el original el primero que salió en la primera ronda yo lo cogí voy a seguir por acá aquí adentro tengo adelina de perfons de marley acá tengo el exclusivo de delina atrás está alante de esto viene debajo de agua en una caja con luces y todo debajo de agua de mar en el inmersivo una caja grandísima y allá está costa de acuasura de confort allí está los cherry amor y portafino que está detrás de aquí es que está así como azul atrás de ahí están rose frick de confort y ese es un solo banco pasión del amor sherry garden lo voy a decir bien esta vez vamos a ver chévalor 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 no es muy pasión del amor sherry garden no es muy chévalor no es muy holiday whispers of strength whispers of truth mickey mouse ok ok que más se me quedó por ahí nada nada aquí están mis diamantes estos son mis diamantes estos son mis perfumes favoritos estos son los que se van conmigo yo creo que los dejo que los tienen a la tumba este es a trichurre lancome trichurre la nuit la nuit y este es el original el perfume el el ldp este es el musk este es el nude este es el el de toilet este salafiore y este caseré bueno seguimos para acá este es him not a poison a poison girl pair ink de julia has a gun prada a la femme woman intense de raf lauren asco de la renta blanca prada prada infusion the iris lolita le prinka una edición especial manifesto de ison laurent montal london de berberi sexy amber más que me gusta el clan jasmine body body by berberi el original de tory bush aqua azul 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 aqua algo así y knock on wood ok después voy para aquel lado acá están unos versace este es cristal este es el cristal um versace cristal bright crystal acá está el absolute aquí está absolute que más o menos huelen iguales yellow diamond aquí está eros por fin pero en el toilet quiero ordenar el perfume y aquí está el de la blue el de turquesa no me gustó lo traté acá está ahora aquí está ahora de terry mugler ahora sensual el original de alien alien fusion alien flora 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 se me olvida este bueno en acá está chanel otandra twillie de hermes aquí está coco mademoiselle de chanel acá está la billabel mi perfume de toda mi vida lo amo aquí está en los míos narciso rodríguez narciso rodríguez el perfume y este es el eau de tolet huele completamente diferente de agua de yoya de armani sky de yoya de armani light de yoya de armani y air de yoya de armani bueno creo que ahí llegamos al fin de este lugar vamos para acá acá tenemos a dos en gavana de one tengo otra botella como le digo siempre tengo otra botella la belle de champo cartier aquí tenemos al libre de y solos a quien seguro otra creación de 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 mes que o sea el perfume la lo invento o sea para para esa casa o limpia uno de los perfumes más deliciosos que existen en el mundo aquí tenemos a mis tío no soy muy fanática a mis tío tengo dos no soy muy fanática aquí está escandal entonces acá tenemos creo que éste se llama paraíso no estoy muy segura acá está el omnia es el cristal se me olvida este nunca lo usado eso no estoy muy contenta con eso este es de dos en gavana y aquí están muchos baños yo lo voy a levantar en en full bloom hay dos acá estábamos en parís otro baño fabuloso otro baño ese seduction ese no es el beach este es summer vamos a otro un baño este es seduction creo que sí ese seduction y es ese seduction entonces acá está el el bombshell intense acá está tis tis rebel por aquí está sexy yo soy sexy por aquí está fearless aquí está seduction qué más hay por acá a ver tis tis streamer el original heavenly angel heavenly summer dos de guests que son riquísimos y armani exchange creo que es armani exchange bueno vamos por acá estos son de kkw de kim kardashian o creo que es kayali o la hermana no no me recuerdo yo sé que son de las kardashians y este también mi mejor amiga bff entonces acá esto se me está cayendo aquí mis amigas pero voy a tratar de hacer lo que puedo abajo hay unos eternity yo estoy acá con unos eternity tengo casi todos los sabores y los colores aquí está gucci rush aquí está otro de mis dios siri aquí está otro de valchoron gucci esta se me está acabando de marcha la muy caro este perfume es muy caro gucci gucci también es el perfume aquí está no a un perfume que llevo usando de 1998 chanel number five tiene años conmigo chance acá otro de dos en gabbana como le dije tengo dos cuando un perfume este no me está el nombre pero huele riquísimo flower bomb marc jacobs dc dreams mount black quatr by valchoron live by lacoste entonces acá abajo que hay my berberi my berberi black dot allá está hugo boss atrás este lo puse aquí porque es pesado para que aguante el peso tommy bahamas martinique el original de tom coach mi primer perfume de diseñador asker fue un regalo contradiction recuerdos recuerdos bueno nos vamos acá abajo voy a tratar de hacer lo más rápido posible acá está un perfumito de bath and body works japanese japanese cherry blossom woman de 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 calvin klein ralph florian blue deep euphoria navy bb bb hugo woman um obsession by woman obsession night a ver si puedo yo ver y acá está vanderbilt acá está eternity moment acá está red door que más está allá atrás allá está 5th avenue hay dos perioles 360 está elizabeth taylor hay otro de listo y lo ilustre allá está ariana rihanna acá hay otro de rihanna acá está mi primer perfume que me compré en nueva york allá se me rompe de liz claybone acá está el otro de banana republic estos dos de calvin klein sheer beauty and sheer sheer beauty and beauty atrás está Tommy Hilfiger Burberry right here este es Burberry este es otro de pink de Victoria's Secret atrás está Lacaz acá está otro Versace Versus acá hay otro Ascot de Laurent por acá está un perfume mi primer perfume que me compré en mi vida cuando era niña lo encontré de nuevo acá está Jimmy Shue que no me gusta esto es de Sofía Belgara Love Sofía el que le sigue y después Temptation and Tempting Paradise esos dos no estoy muy contenta Girlfriend el de atrás que parece rosado y lila The Girlfriend es este de Justin Vivo huele muy rico Adam Levine un perfume que le dice caso a un hombre en el internet y malísimo que me salió ehm CK Chuck CK Into You The Calvin Klein Paris Hilton OP esto huele a puro coco um la difunta Katie um a Kate Space esa es Info Blossom atrás está algunos recuerdos que está Cool Water acá hay uno de Jussie Couchure regale todo lo de mi Jussie Couchure um Riri que más que más sigo para acá um esos que están abajo son delicious de los redondos de DKNY atrás está Rosewood de um Banana Republic Ralph Lauren Shopee en esta Shopping show part y aquí al frente están mis peores y mis sprays de cuerpo los que me quedan porque yo los vivo regalando entonces espero no haberme quedado con nada de aquí pero este mongele él me gusta muchísimo quiero comprar el perfume acá se quedó que en su atrás entonces le voy a llevar rapidito a mis favoritos rapidito rapidito que se haría la grande y mi amiga me dijo esta tarde que salió uno nuevo que se llama car es un es un hombre yo quiero irlo a oler porque no quiero volver a comprar nada blind by mi favorito por el momento es alguien y cloud y estoy enamorada también ahora de nex este snacks no me gusta el paquete porque es muy bulky pero ahora que estoy comprando los cabis para poner todos mis perfumes en el closet que no se vean yo tengo muchos perfumes en casa mis amigas que tengo que compartir con ustedes no tantos a mí no son tantos tampoco no no voy a creer que que estoy que tengo los costes llenos no sino lo más importante los tengo bien guardaditos y bien seguros bien que que estén bien y no son tantos tampoco entonces este jardín next este es sugar sweet like candy este es airy y este es muy light y hariam de ariana grande de ver que tengo la expresa y desde que me baño es a bañarme de perfume bueno mis amigas ahí la dejo con mis perfumes espero que me hayan entendido en español y que le haya hecho bien y perfume por perfume y que le haya gustado mi colección espero pronto hablar con ustedes y después que termine de hacer mi cabis y después que yo termine de hacer toda la decoración a ver si le gusta como hice con los cabis en los clóset porque voy a sacar la ropa y esas cositas van ahí y todo va a ir bien acomodadito bien bonito y van a poder ver las cosas más lindas y yo sólo abro las puertas y la luz no me molesta los perfumes que tengan unas buenas noches gracias por acompañarme y que dios me los bendiga a todos